ifik jajajajajajajaja adajajajajajajajajaja Ajá Jajajaja Jajajajaja Los picoletos Atosígame, Atosígame Ten cuidado como avanza la vida Te pueden pegar un palo Y caerte Sabes o no? Por eso Jajajajajajaja Mamo Ma ma Bruca Que, nooo No, 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 yo no A vos, a ti A vos, a ti Aaaaaaah Aaaaaah 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 Qué guapo Aaaaaah Aaaaaah Pero, ¿sí? Aaaaaah yo tengo dos nietos esta vez bebé que especio bestiae si casi te he dormido poco si un poquino un besito besugo bueno espero haya gustado el vídeo ya sabes dale me gusta y una mierda pa ti exactamente si quieres que haga más cosas así pormenos en los comentarios y espero nos veamos en el siguiente vídeo tío coño que se cae la cámara aquí encontraréis a ¡Dabadabado!